Muy buenas a todos ustedes muchachos, espero que se les estén pasando increíble Mi nombre es Burbuja Psicópata y el día de hoy me gustaría hacer un video acerca de cómo reproducir los whoopies En verdad espero que les guste muchísimo este video, que le den like, suscríbanse Ya estamos a un suscriptor de llegar a los 500 Estaría buenísimo poder llegar hoy, estaría buenísimo ya tener esa meta completada Para que podamos seguir poniéndonos metas Y bueno, sin más, vamos a iniciar el video pero quiero comentarles una cosa acerca de todo esto Hoy me gustaría hacer un maratón de 3 videos porque últimamente no he estado pudiendo subir Me ha estado gustando mucho trabajo y me gustaría como compensarles de cierta forma El hecho de que no he estado subiendo con más contenido Entonces yo creo que voy a estar subiendo hoy un video acerca de un gameplay que me pidió un suscriptor Y voy a estar subiendo un regalito especialmente para ustedes En forma de agradecimiento por todo lo que ustedes han hecho por mí Así que sin más muchachos, iniciemos con el video Algo que me gustaría enseñarles es como va progresando este tanque Se va viendo pues ya bastante bien Las plantas de atrás están creciendo como deben de crecer Se están poniendo como, no sé, más visibles Y es lo que quiero que cubran toda la parte de atrás El musgo se está poniendo bastante bien Ya está creciendo y está inundando el fondo Que es lo que necesito Voy a cortarlo al rato y voy a poner unas plantas Perdón, unas piedras donde lo enrollen para que se pueda poner otra vez así Y bueno, vamos a estar trabajando en este tanque Pero ahorita vamos a la reproducción de guppies Bueno, aquí me gustaría que pudieran observar un tanque de guppies que tengo Lo tengo básicamente con plantas como la sagitaria Tengo un alga que se me desarrolló por ninguna razón No tengo ni idea de dónde vino esta alga Y tengo aquí una espada amazónica que estaba muerta La tenía en otro tanque Bueno, prácticamente muerta y ahorita ya está floreciendo Ya se está poniendo mejor Tengo algunos tallos de elodea Que las estoy usando para básicamente Este tanque es de reproducción de plantas Y lo que hago es las paso directamente al nano Esta es la madrota que les había enseñado en otros videos Que tengo para la reproducción de las agitarias Aquí como pueden observar Me gustaría enfatizar en todos los bebés que hay Aquí hay muchísimos bebés de coloraciones muy bonitas y todo Que los tengo para la reproducción Y estos bebés cuando ya crezcan y agarran un color bonito Como ya hay algunos como por ejemplo este y cositas así Como estos dos y estos tres Este... Los voy a pasar yo creo que al nano Para que vean ya puedan tener otra vida Tenerlos más como de exhibición y todo Porque este es un tanque reproductor Aquí las cosas que tenemos que hacer son bastante simples Los guppies es una especie súper fácil de mantener Aquí como pueden observar no tengo una bomba de aire Porque el guppie no necesita aire El guppie como consume una cantidad de oxígeno Increíblemente baja en el agua Aunque hagamos un par de cambios de agua No hay bronca si no los tenemos oxigenados Este tanque ha estado... No sé ustedes muchachos los han visto en otros videos De acerca de mis acuarios o de otras reproducciones Este acuario aquí ha estado muchísimo tiempo Y bueno no he tenido ninguna bronca Se han reproducido De hecho ahorita hay unos alevines No sé si se pueden ver aquí estas cositas Que nacieron como hace tres, cuatro días Este... Que obviamente pues están mucho más pequeños que estos Y pues no hay ninguna bronca ¿no? Las plantas oxigenan el agua Las plantas ayudan a todo ese proceso Entonces una de mis recomendaciones Que tengo como este tanque de base Sería definitivamente tengan plantas Tengan una planta madrota que es como esta Que les ayuda a hacer como plantas bebés Porque esta ahorita hasta el momento Que corté los bebés hace como una o dos semanas Ahorita ya tengo como uno, dos, tres, cuatro, cinco bebés Que ya están en proceso de que ya los puedo cortar Y los puedo pasar a otros tanques Y eso me genera muchísimo oxígeno Tengo bueno la otra planta Que sería la espada amazónica Y la elodea que nos ayudan a todo ese proceso Les recomendaría que tuvieran pues muchísima luz Todo el tiempo, muchísima luz Para que sus plantas les crezcan súper bien Y puedan tener a sus guppies contentos ¿no? Porque los guppies generalmente son medio asustadizos Si no los has como todavía Como que no se han acostumbrado a ti Como ven aquí pues ya se me acercan más y todo Otra cosa que si tú quieres reproducir guppies En la forma natural Es definitivamente te recomiendo Te pido que hagas Es que pongas un sustrato como este Que son piedras de río Es muy importante que nosotros tengamos un sustrato así Debido a que los guppies generalmente Cuando las mamás son primerizas No logran como tener las camadas Sin comerse a los bebés Y de esta forma los bebés se pueden esconder Sobre las piedras Se pueden esconder dentro Y todo eso porque pues las Este, las piedras de río Dejan muchos huecos sin cubrir Lo cual permite que un alevín super bebé Pueda meterse aquí Sin que su mamá se lo coma Ya cuando se acostumbra La mamá a verlos Pues ya no va a tener ningún problema Ya va a estar pudiendo dar a luz Sin ninguna bronca Constantemente Sin querer comérselo Entonces para entrenar a la mamá Definitivamente yo les recomiendo Un suelo rocoso Como piedras de río Para que haya mucho espacio Donde esconderse los alevines Otra cosa que es súper importante Que por ejemplo Si ustedes quieren cruzar Alguna especie en específico Si ustedes tienen algún peso Lo que sea Que quieren ver Que dé a luz Es totalmente bueno Pero yo les recomendaría Que tuvieran un conejillo de indias En este caso Todos los guppies de aquí Son nacidos aquí Y pues los voy a estar Manejando en muchos Acuarios y todo eso Que planeo poner Ahora Yo lo que hice en este momento Bueno no en este momento Yo lo que hice hace mucho tiempo Fue compré Esa madrota Que así se le llaman A las guppies Que dan pues mucho a luz Y todo eso Que dan camadas muy grandes Yo la compré Y para que ella se acostumbrara Y todo La puse en este lugar La puse en este lugar Dio a luz Todos los bebés Súper escondidos en las piedras La madrota estaba intentando Tragárselos Estaba haciendo un desastre Pero ningún alevín se dejó Porque se estaban escondiendo En estas piedras Esto es importante Para ver que la mamá Este Puede ver Y si dices Ok pero a mi no me interesa Esa mamá Porque yo ya tengo una Bueno la cosa es que En el proceso De que tú tengas Esta conejilla de indias Que va a ser así Tú vas a aprender A cómo cuidar los alevines Los alevines Se pueden mantener De los guppies A una dieta Bastante simple Tú puedes agarrar Ojuelas De las que venden Para los peces Y hacerlas Como una harina Las tienes que hacer Súper finitas Tállalas con algo Rómpelas con algo Hasta que se hagan Como un polvito Y tú se los vas dejando A ellos Los alevines Lo van a tomar No se van a morir No les va a dar nada No hay ninguna bronca Con eso Hay otros peces Que pues requieren Alimento vivo Lo que sea Y yo Realmente no he tenido Ninguna bronca Ustedes pueden ver Que el tanque está lleno Hay algunos que son Muy chiquitos Pero está atascado Este tanque Y bueno Esa es una recomendación Que tengan un conejillo de indias Para que aprendan Cómo cuidar A los bebés De guppies Y todo eso Sin tener que Echar a perder De cierta forma Pues su proyecto Con no sé American White O el guppie Que quieran tener Para la reproducción Es importante también Tener un equipo De limpieza En el tanque Y a lo que voy Con esto Me gustaría Enfatizar mucho En los pequeños En los pequeños Animalitos Que tengo aquí Que serían Pon tu caracoles Y cosas así Eso nos puede ayudar Muchísimo A que limpien Pues todo el desperdicio Que tienen los guppies Y al ser por ejemplo Un tanque así Donde no tiene filtración Bueno está súper bueno Porque así nos pueden cuidar Como todo el ambiente Y todo eso Los cambios de agua Realmente En estos tanques Donde tenemos guppies No son tan necesarios Y a lo que voy No se me alteren Todos los que saben De acuariofilia Y todo eso A lo que voy Es que el guppie Puede sobrevivir En muchísimas cuestiones Y puede estar bien Se puede reproducir Y si todos los que sabemos Acerca de acuariofilia Estamos de acuerdo Los peces necesitan Una buena calidad de agua Para poder reproducirse Entonces como pueden ver aquí Los cambios de agua O sea yo les recomendaría Que si viven en un lugar Muy caluroso Obviamente no pongan calentador Porque van a cocinar A los bebés Los guppies necesitan En general Estar en un ambiente caliente Y a lo que voy con esto Es que las mamás Generan O desarrollan A los bebés Más rápido Entonces el tiempo Como de incubación Y todo eso Es más rápido Y los bebés Al momento de estar En aguas calientes Crecen de una manera Más acelerada Entonces eso puede Resultar muy bueno Dependiendo para que Nosotros queramos Reproducir los guppies Por ejemplo Si nosotros queremos Vender los guppies Bueno Que crezcan más rápido Que nazcan más rápido Y todo eso Pues obviamente Va a ser una ganancia Increíble Otra cosa Por la cual yo les recomiendo Siempre tener un conejillo De indias Como sería esta Esta preciosidad Es que si ustedes Tienen un conejillo De indias Lo perfecto va a ser Es que después De que ya hayan Comprado esa Y ya hayan aprendido Todo este proceso De como tener los guppies Lo que pueden hacer Es venderla Sacarla Lo que sea Vender a todos los alevines Y ya se van a juntar Un dinero Para que puedan comprar Un ejemplar más caro Que quieran reproducir O que puedan comprar Más plantas O una lámpara O lo que sea Y estar así Constantemente comprando Y haciendo así Para Que podamos tener Un mejor ambiente Para nuestros guppies Que queramos reproducir Este tanque Yo estoy muy contento Con eso Porque este ya Es un proyecto Bien establecido Este es un proyecto Que lo voy a estar Trabajando obviamente más Voy a llenarlo de plantas Al final de cuentas Porque quiero que Aparte de que sea Un tanque de reproducción Quiero que sea Un tanque de exhibición Como el que tenemos El nano En mi escritorio Entonces Lo que voy a hacer Le voy a poner más plantas Le voy a poner muchas cosas más Pero las voy a sacar de aquí El punto del acuarismo Es que es un hobby A veces puede ser un poco caro Y estaría súper bien Que nosotros podamos Producir nuestras propias cosas Como en este caso Yo lo estoy haciendo La reproducción de guppies Es bastante fácil Lo único que tenemos que hacer Es buscar un macho Que nos guste O una madrota Que ya está embarazada Se van a dar cuenta Porque los guppies Las hembras Cuando ya están embarazadas Tienen un punto negro En la parte de atrás Donde o sea Está como su abdomen Y acaba en un punto negro Si ya lo tienen El punto negro Bien grandote Ya están muy gordas Que se vea como Que les cuesta trabajo Como nadar O algo así Que se ven medio chistosas Bueno Eso es ya una hembra Que está embarazada Y que probablemente Ya vaya a dar a luz Hay unas hembras Que tienen como En vez de un punto negro Un punto rojo Y eso es igual Están embarazadas Y las que tienen Un punto rojo Es debido Como a la Como se dice Como a la coloración Que sea como Más güero O el pez Ese punto rojo Nos va a ayudar Si nosotros No sabemos bien Cómo saber Si una guppie Está embarazada O no Es que Si en ese punto rojo Dentro de ese punto Hay como O dentro de esa Conferencia Hay puntos negros Esos son los ojos De los alevines Ustedes lo tienen que Tener bien pendiente Porque cuando ya Se vean los ojos Bien desarrolladitos Y todo Bueno Se van a dar cuenta De que los bebés Ya están a punto De nacer Y en ese momento Sería bueno Desde antes Tenerlos en este sustrato Con alguna decoración Y cosas así Plantas naturales Todo Bien alimentados A los peces Es súper importante Tener bien alimentados A los guppies Porque de esta forma Pues ya vamos a poder Hacer reproducciones Como más continuas Más sanas Que la hembra Esté fuerte Para dar a luz Y todo eso Y pues eso está fantástico Porque es lo que Nosotros estamos buscando ¿No? Ahorita pues como pueden ver Les voy a dar Tantito de comer Les estoy dando Ojuela molida Que es la Lo que les digo Que es ojuela Tan fina Que parece como tipo Este Harina O algo así Entonces bueno Este es el proyecto Que yo tengo Es bastante fácil Solamente pongan Una temperatura adecuada Que sea No sé 28 grados centígrados O algo así Este Entre 26 Y 30 grados centígrados Para que los guppies Tengan calor Para que los guppies Estén cómodos Y se reproduzcan rápido Agarren un macho Una hembra Generalmente Yo les recomendaría Que pusieran Un macho Por cada tres hembras Entonces si ustedes No O sea No quieren empezar Con lo de la madrota Pongan aquí un macho Tres hembras Que el macho Las esté correteando Y al proceso O como Al lapso De un mes Ya deberían de Empezar a ver Alevinas Es importante De las cosas más importantes De este video Que quiero que se queden Es tener el sustrato El sustrato Es lo fundamental Para una reproducción Exitosa de guppie Si nosotros le ponemos Piedra muy pequeña O algo así No va a funcionar Porque la piedra pequeña Cubre espacios O prácticamente Todos los espacios Y no va a ver Donde se escondan Los guppies Si nosotros Tenemos arena silica Como es el caso De que tengo En el tanque De cíclidos Ahí tampoco Porque los guppies Van a estar Super visibles Para los papás Y se los van a comer Este es el mejor sustrato Que pueden encontrar Si ustedes no quieren Usar una medida Y quieren hacerlo Como el proceso natural ¿No? Que es el más recomendado Porque así ya Ustedes se despreocupan Solamente ponen Un tanque bonito Que les guste Y pues ya no van A tener ninguna bronca Y van a ver Como la vida Se abre camino La alimentación Para los papás Y para los alevines Como ya lo había comentado No es nada especial Lo único que les recomiendo Es agarren Algún tipo De hojuela Para pez Que son realmente Super baratas Pueden encontrarla No sé En un super En un acuario En un mercado Lo que sea Pero que sea hojuela Para pez Ustedes con sus manos Con algún Como tipo de molcajete Lo que sea Empiecen a moler La esta Para que se quede Muy pequeña Los papás También se la van a comer De eso no hay bronca No se va a desperdiciar Y pónganle Toda la cantidad Que creen necesaria Para los peces Al principio Obviamente un alevín Tan chiquitito Creo que casi Ni se ven como estos Pues no va a comer Tanto Como comería un adulto Pero pues Le van a tener que poner Poquito Y van a ver Como se va Haciendo esto Un filtro No es necesario Si tiene un filtro de cascada Van a tener que removerlo Porque el filtro de cascada Se puede tragar A los alevines Y matarlos Lo cual pues Obviamente no queremos El calentador Depende de la zona Donde vivan Chequen su agua Comprense un Termo Termómetro Perdón Para que puedan ver A cuanto está su agua Como todos los días Y todo eso A ver que frecuencia En la mañana En la tarde Y en la noche Para que vean Más o menos De cómo está En qué parámetros Está todo eso Los parámetros Del agua O sea Como en pH No he tenido Ningún problema Los guppies Aguantan de todo Realmente Y se reproducen En prácticamente Cualquier tipo De situación Lo que sí Les recomendaría A lo mejor Sería la temperatura Que en este caso Pues yo no tengo Ni calentador Ni nada Es una broncota Que me tengo Que ahorrar Perdón Y pues el equipo De limpieza Las piedras Y básicamente Eso sería Por el video De hoy Ese fue mi tip Principal Consíganse una madrota Para que aprendan Cómo Si no quieren Solamente pongan El sustrato Que les mencioné Pónganlo A un guppie Y tres hembras O a un guppie Y seis hembras Dependiendo de tan rápido Que quieran reproducirlo Generalmente Les recomendaría Que pongan Este no sé Un guppie Por cada tres hembras Entonces si quieren No sé Nueve hembras Pongan tres guppies O dos guppies Dependiendo Los machos No importan Porque por si Ellos van a estar Queriendo Preñar a las hembras Lo que importa Es que un macho No esté jodiendo A una hembra En total O sea Como que no sea Uno a uno Entonces bueno muchachos Espero que les haya servido Mucho el video Si tienen alguna duda Por favor Háganmela saber En los comentarios En verdad que yo estoy aquí Para ayudarles En todo lo que ustedes necesiten Muchísimas gracias Por ver mi video En verdad Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda Cerca de otra especie O lo que sea Díganmelo en los comentarios Si quieren algún video En específico O un saludo También díganmelo muchísimo En los comentarios En verdad que lo aprecio muchísimo Los veo en el siguiente video Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!